Fue pasando el tiempo y yo no tenía a mis padres a mi lado. Y mis hermanos estaban por otro lado. Cocieron cada uno en su rumbo. Mi familia se les pilló totalmente, por completo. Yo decía en mí, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer ahora si no tengo a mi padre, no tengo a mi madre? Aún mis hermanos ni siquiera están a mi lado. Y la familia que tengo, que mis padres me han dejado delgado, no están a mi lado, me desprecian, me niegan en agua, me niegan a comida. Y así, amigos y amigas que están en este lugar, yo quería un consejo y fui a los amigos de mi barrio. Ahí recibí un consejo de mis amigos. Pero aquellos amigos me aconsejaban en su ignorancia, en hacer cosas malas. Yo poco a poco me fui involucrando en muchas cosas terribles, que me son muy vergonzosas contarlas de ti. Pero el Señor fue guardando mi vida. Mientras yo hacía cosas malas, el Señor salvó mi vida. He visto amigos y amigas muertos de muchas enfermedades, amigos muertos, baleados, en muchas cosas, atrapados, en tantos presos, sufriendo su dolor por causa del pecado. El Señor me guardó de muchas muertes. En una balacera el Señor me guardó. Yo recuerdo que caigo en un mollo, en un pozo, y la barra que estaba viniendo hacia mi vida para querer matarme. Yo caigo en ese aire y dije, aquí me muero yo. Cierro mis ojos y yo levanto mi mirada, y abro mis ojos y veo como los relojos de la barra venían hacia el centro, pero no me veían a mí. Yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué no me ven? Si yo estoy aquí, ¿por qué no me ven? Poco a poco fui entendiendo de que era el Señor que me guardaba. Gloria a Dios. Era el Señor que me va a guardar mi vida. Yo iba a ser abortado, pero mi madre salió del hospital, de ahí de la cama, confiaba, salió y me tuvo. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios conmigo. Amén, aleluya. Lavado el nombre de Jesús. Vás en el vientre de tu madre, te conocí, y el Señor tenía un propósito con mi vida. El Señor había guardado mi vida. Yo no tenía paz en mi hogar. Mi familia estaba totalmente destruida. Yo podía tener dinero. Podría tener muchas cosas. Lo tenía todo. Producto de las cosas malas que hacía. Lo tenía todo. Pero no tenía paz. No tenía lo que yo más quería. Llegaba las fiestas, las navidades. Yo lloraba. Decía, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi madre? Yo crecí con ellos. ¿Por qué mi familia se destruyó? ¿Por qué? Yo me buscaba una explicación. Y nadie me podía dar una explicación de eso. Hasta que un día, un primo mío me lleva a la iglesia. Yo llevo aquel día, aquella iglesia, pero no entendí nada. No entendí nada. Me quedé dormido. En toda la plena me quedé dormido. Hicieron el llamado. No salía el llamado. Pero ahí, en el lugar donde estaba, yo solamente le dije al Señor. Si tú eres real, mira dónde está mi padre, mira dónde está mi madre, mira mis hermanos, mira cómo es mi vida. Mira todo lo que yo amo. Mira cómo estoy andando. Si tú eres real. Si yo me muero, yo sé que me voy al infierno. Yo quiero que tú me salves. Salva mi vida, por favor, le dije. Aleluya. Si tú unes a mi hogar, si tú unes a mis padres, tú unes a mis hermanos, como éramos cuando éramos niños. Si tú lo haces, yo te voy a servirle, le dije al Señor. Pasó un tiempo. Mi vida cada vez era peor. De las cosas malas que hacía, hacía el doble. Me involucraba cosas malas. Mi mente estaba totalmente fría. No me interesaba nada. Mi mente estaba imputada solamente en tener dinero. En hacer dinero. Querer tener posiciones. Totalmente perdido. Pero aquella palabra ya se me había quedado en mi corazón. Santo Dios. Aquella palabra que cambia y que salva ya había entrado en mi corazón. Aleluya, la palabra de Dios. Yo lo veía. A mis amigos, a mis hermanos, como están aquí. Yo lo veía y decía, yo que voy a estar ahí en ellos. Pero mírenme ahora, aquí estoy. A la lucha. Cristo vive. Precioso Dios. Grande Jehová. Pasa el tiempo. Yo quería hacer un viaje para...